La escrita para el primer rondo El corte de bote no era frío ¿Qué va a coger? ¿Qué va a coger? ¿Qué va a coger? ¡Qué re madre! ¿Qué hizo que fue? ¿Qué hizo que fue? ¡Vamos! 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 Me parece que me duras menos que un pucho y menos que un veinticinco ¡Brú! ¡Me parece que estabas la bella durmiente y los siete enanitos acá que tenemos dos, solamente faltan cinco! ¡Ey! ¿Qué querés? Si no creo que tus mensajes se guanten en un sombre vos sos como un Macri, un careta en contra de nosotros, los pobres ¡Ey! Tocás la banda si son enanos entendés mal bro que vengo y el estilo es un afano si gano es respeto me parece que nos enfrentamos a un careta y a un cheto ¡Ey! Igual a ti seiscentos copiando los demás nos entras en compás solamente que no podés rimar ¡Ey! Me parece que... ¡Ey! 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 Salí en tu cara, te rapeas cuando te gano, con contacto encenderada a tu casa, como siempre yo, en la plaza, tu mundo, te invito, estoy en la altura, en la terraza, te importo una mierda, en la terraza, pero vos, contando. Ah, 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 me parece, soy el línico, típico, narrador, que los textos siempre lo narra, hoy hay dos muertos y los culpables, me descaro, me declaro, skinny y se agarra, entende my bro, que viene y después te manda para el zanjón, me parece que son pipitos que escabe en un spit, se queden borrachos y no escabe en un cajón, un bajón que pierdan coros reales, rappers sonando en instrumentales, instrumental con poderes letales, imanes que atraen a la mierda, quieren tejer a la rílica, también la mímica, pero en la realidad nunca concuerda, cuerda, esta cuerda, me parece que no, esta cuerda, su mentalidad, solamente que le falta habilidad, calidad en el talento, representante. Yo, 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 eso viene que se pone la limba, rezonga, este guacho no iba a empezar porque así quiere que vean al puto y se la ponga, mandan a estos chicos que se tomen, a la piel, No sé qué decirle, afuera sin saber tirar, mira vos querés nadimar conmigo y no voy a apoderar a ese gusto yo, amigo, porque ni la va a gustar, Te juro, voy a subir, voy a subir, encima me lo digo, seguro me va a subir, vengo el animal, del cual tú quieres comprender conmigo, pero a esta noche no voy a partir, porque mira, fíjate que en eso vengo y destina, viste la anguera, presente el alimento como en la maldita, ¡Castro! ¡Castro! Se conoce como el pete y a este guachín que es mangué a cigarros 1, 2, 3, 2, 1... ¡No! ¡Te tenia que ir el Kini! El Kini más vale que no aparezcamos ¡Tirá bono, boludo! ¡Ahí está! Pero no voy a aguantar tanto ¡No voy a aguantar tanto! ¡Va, boludo! ¡Chúpame la gana! Me parece que a ustedes ni siquiera los unos Nosotros con escabios y 700 pasos Usted no se aguanta ni siquiera uno Ey, entonces me parece que acá se queda esta jarra Me parece lo que narra Me presento como ese garra Hoy con gorra para atrás Y una gorra pescador Y pescamos estas dos mojarras Entender que te narra la lírica explícita No sé si se necesita Solamente que tengo el requisito Me parece que este dos A estos dos los alimentos como un ogro Como los hago en un guiso Piso este terreno Me parece que se chocan contra un paredón Un tren sin freno Le corto el cogote Me parece Peter Languila Pero este es Miguel y cogote Ey, van a troce No sé, no sé No sé, no sé qué decirte Como dijiste me parece que estos guachos Te da vueltas No me importa si ahora no me gasto la contesta Así que me parece que yo espero mi respuesta Pero guarda que te dije que arrasa mi... Ay, no me importa Te lo dije todo arraso No me importa si tampoco yo te tiro Para el tacho aumentando Mi nivel se va bien asustando El humo como siempre yo lo vengo aspirando Deja, como siempre a vos te tiro la desgracia Algo que no rapees y no digas Ni una de sus sustancias Vengo a contarte que a vos no se la aguantas Pero conmigo te dije no se nos compara Es una verga Te dije no se aleja La rata, te cuento que nunca te quedas Encima, vengo a contarte que esto te da vueltas Está rechumbado, deja Vengo a contarte que sos un pendejo agrandado Por decir que tengo la gorra Vos sos el gorriado Entonces vengo tranquilo vas aniquilado Y ese es el quilar que el siempre ha empezado Bebe tiempo pero yo no te quejes Cuando venga y haga respetar las leyes Vos sos un cheto pendejo agrandado Que seguiste el camino del 1 y de doble F Te vas para pueblo viejo pendejo Y encima lo hago tranquilo te dejo complejo Porque yo siempre cuando rapeo dejo secuela Y este nenito para salir le pide permiso a su abuela Ey, porque voy a derramar sangre Permiso a su abuela porque vaya uno a saber si tiene una madre Este es un estúpido que lo abandonaron Es un bobo huachín, mira con la cara que te dejaron Pero vos sabés que en el primero recientemente es mañana Con esa cara de deforme si que te hicieron sin gala ¡Jajaja! ¡Dale, dale! ¡Oh! 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 Otaque falta este y no! Eh, no la mierda guacho! Vamos a ver, vamos a andar para hacer la joda El hombre alemán que murió la misma y está en gala Este dice que no me aguanto uno Este no me aguanto ni porra ni una amiga de chala O que venga a jugar El hombre alemán que murió la misma y está en gala Se caminan, se caminan, se caminan Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver ¿Cuál fue? Si, termina en ellos ya ¿Y con ellos ahora yo, con ellos? Si, eso Nos hemos ganado Nos hemos ganado Durado, tres, dos, uno Pasa en ellos Por engaño